Yo soy Miquel, de Malas Compañías, somos una compañía de Bilbao y hemos venido al jacatón a presentar nuestro proyecto Circus, que habla una historia que ocurrió en Bilbao en 1930. Bueno, me llevo principalmente a conocer La Granerí, porque no había tenido la oportunidad de venir antes, la conocía solo de oídas y pasar aquí unos días es un placer y me llevo buenos contactos y me llevo a algunas referentes muy interesantes que me motivan mucho en mis líneas de trabajo. La cercanía con las programadoras y los programadores y la gente un poco más de la gestión, el comer con ellos, el estar en una cosa muy cercana, pues no me lo esperaba tanto, la verdad. Terminar el espectáculo, que le queda muy poquito, presentarlo en nuestro país y empezar a desarrollar todo el proyecto de mediación que acompaña el espectáculo, que es el terreno nuevo para nosotros. Llevamos 14 años haciendo circo y ese terreno lo conocemos, pero es la primera vez que acompañamos un espectáculo de un proyecto de mediación, entonces ese terreno desconocido, sumergirnos en esa nueva aventura para nosotros, es lo que nos toca en los próximos dos años. El proyecto de mediación es para trabajar con personas mayores, porque el espectáculo cuenta una historia vinculada al circo de nuestra ciudad, que pasó hace 90 años, entonces nos parece muy interesante recuperar las memorias de las personas mayores vinculadas al circo y a las artes circenses. Y tiene otra línea de intentar juntar a las distintas generaciones de artistas que existimos en nuestro país. Gente mayor, gente más joven... Bueno, es un poco esas dos líneas con las que queremos trabajar en el proyecto de mediación. ¡Apoyo! ¡Ondo pasa eta gutxi gasta! ¡Gracias!